buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a dar el ganador del sorteo de la cámara vale lo que hacer todo delante vuestra para que veáis que no hay ni trampa ni cartón y bueno vamos allá aquí estamos en mi canal vale vamos a ir al vídeo del sorteo que es este de aquí sobre cámara cdp copiamos el enlace porque la dirección de enlace estaba buscando páginas vale que seleccionan ganadores de los comentarios así que vamos a buscarlo y una que está muy bien que es ésta es una mariconada pero funciona muy bien ponemos aquí el enlace del vídeo y aquí nos saldría nuestro vídeo que tiene 23 comentarios de una página un poco comentarios pero bueno entendiendo que no es la temática del canal se entiende vale voy a seleccionar uno primero de prueba para que veáis cómo funciona y al siguiente sí sería el ganador vale el primero no es un ganador y más que nada porque salió yo en mis propios comentarios vale así que venga ahora al siguiente sería el ganador vamos allá he vuelto a salir yo ahora este es el ganador vale el ganador de la cámara es daniel jerez vale te mandaré un mensaje por youtube y pues si tú directamente está haciendo esto mandame un mensaje a mi correo para que está debajo la descripción también yo te voy a hablar por por youtube y me mandas tus datos y te mandaré la cámara así que daniel enhorabuena toca yo te ha tocado a ti y pues nada por lo siguiente por suerte el próximo suerte así que nada compañeros nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.